Vargas Lleras y Osuna discrepan por propuesta de Petro de una Asamblea Nacional Constituyente. El ex vicepresidente días antes se mostró a favor de la convocatoria a una constituyente, con el objetivo de derrotar en las urnas el gobierno de Gustavo Petro. Luego de varios días de silencio, el ex vicepresidente Germán Vargas Lleras se volvió a referir sobre la Asamblea Nacional Constituyente que propuso el presidente Gustavo Petro y aclaró que el gobierno nacional busca llevar a cabo esta iniciativa a través de un decreto de emergencia. Yo creo que lo que está pensando este gobierno es no respetar la constitución y es pedir un decreto de emergencia, violando la constitución y convocando su propia constituyente, declaró Vargas Lleras. El líder del cambio radical agregó que ya varias personas del gobierno nacional se han referido sobre la constituyente, como lo han sido el presidente Petro y el ministro de salud Guillermo Alfonso Jaramillo. Además aclaró que el ministro de justicia Ernesto Osuna ya está trabajando en la preparación del decreto y en la forma en que se va a presentar. Yo creo que la constituyente está tomando un camino equivocado, nuestra constitución prevé un rumbo definido y el gobierno debe presentar un proyecto al congreso y hasta aprobarlo y luego ir a control la corte constitucional para preguntar a los colombianos y cese a convocar a una constituyente y luego de eso convocarla y elegirla con un temario preciso y un tiempo definido, aseveró. Respuesta de Néstor Osuna a Vargas Lleras Minutos después de las declaraciones de Vargas Lleras, Néstor Osuna expresó que es mentira que el gobierno nacional esté preparando un proyecto o que lo hayan encargado a presentar una iniciativa de convocatoria de una constituyente por decreto. Ninguna constituyente por decreto, ni cosa que se le parezca. Todo esto ha sido transparente, los discursos, las propuestas del presidente están sobre la mesa, están en la discusión pública y no hay nada más que eso, dijo Osuna. A respuesta a lo manifestado por el jefe de esta cartera, el integrante del cambio radical aseveró lo que usualmente cuando hace pronósticos terminan siendo realidad, y afirmó que solo el tiempo irá quién tenía la razón y si la Asamblea Nacional Constituyente se ejecuta en Colombia. Estos testimonios del ex vicepresidente se dan días después de que él mismo se mostraba a favor de la convocatoria a una constituyente, con el objetivo de derrotar en las urnas al gobierno de Gustavo Petro.